Si no era lo más bello que mis ojos no habiaron Necesita el color del caramelo Vente mira y me rodea, mami se me para el tiempo Ay que hechura de arte, es pa' hacerle un momento No, cara, 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 caurillo de su pelo Su cara está gitana, el lunarillo de su cuello Su sonrisa me mata, su sonrisa me vence Su sonrisa a mí me roba el alma y en su mano me tiene Su sonrisa me mata, su sonrisa me vence Su sonrisa a mí me roba el alma y en su mano me tiene Su sonrisa me mata No puedo disimularlo, me tiene que dar sentido Y el que ya se da cuenta, ha venido a hablar conmigo Con palabras muy bonitas, me ha susurrado a un niño Ya me levanté como nadie, ya me tiene en su bolsillo Con la llano, con la llana, su sonrisa me mata, su sonrisa me mata, su sonrisa me mata, su sonrisa me mata Y el color de azúcar Su cara está gitana, el amarillo ve su cuello Sus ojillas verdes en el color de la cintura Se llaman canastero, se llaman canastero Su sonrisa me mata, su sonrisa me vence Su sonrisa a mí me roba el alma y en su mano me tiene Su sonrisa me mata, su sonrisa me vence Su sonrisa a mí me roba el alma y en su mano me tiene Ay, esa gitana, el ganador no tiene que ser pa' mí No voy a enamorar, no voy a conseguir Ay, esa gitana, el ganador no tiene que ser pa' mí No voy a enamorar, no voy a conseguir Ese ganatero, ganatero, tiene que ser pa' mí Ese ganatero, ganatero, el amarillo ve su cuello Ese ganatero, ganatero, nos vamos pa' que ahí, nos vamos Ese ganatero, ganatero, dímelo, taquita, su mama Ese ganatero, ganatero, ganatero Ese ganatero, ganatero, que yo me voy a conseguir Mujer, ganatero, ganatero, ganatero Diencia Has seid llora,ipa joit Esta es la Hezcarniano hombre proviso Esta es la Hezcarniano hombre proviso Esta es la Hezcarniano hombre violento Esta es la Hezcarniano humor ¡Gracias!